Hola, buenas tardes. Soy Irma y estoy ahorita en la aldea digital. Vengo desde Ciudad Juárez, estamos en la Ciudad de México, venimos de vacaciones. Estoy con Tomilia, he notificado el Centro Histórico, la Colón, con la Basílica. Vimos a Xochimilco, nos ha gustado todo, nos estamos muy contentos de que al final es un problema en la Ciudad de México. Nosotros ya vamos a estar aquí antes. Estoy ahorita aquí en la aldea digital porque estamos en un taller donde estamos aprendiendo a ser un blogger, estamos grabando un video y estamos aprendiendo a subir la YouTube. Esto es interesantísimo, es muy importante que todo mundo podamos tener más o menos la idea de cómo poder subir, no tanto para ser un blogger, a veces es importante, también para hacer un video. He aprendido algo en el canal, he aprendido algo en el canal, he aprendido algo en el canal, he aprendido algo en el canal. Estamos de vacaciones, con la familia, hemos paseado por toda la Ciudad de México, nos gusta mucho. Y esperamos seguir aprendiendo, viendo cosas, es una de las partes que más me gusta viajar. Somos una familia de San Juárez. Os gusta mucho viajar, conocer nuevos lugares, os gusta producir siempre, os gusta hacer cosas nuevas como esta que estamos haciendo. Esa es la primera vez que estamos haciendo un video y que estamos conociendo cómo se hace y cómo se sube al futuro. Esa es una de mis grandes pasatiempos. Veo mucho bloggers, me gusta mucho Alan por el mundo, me gusta mucho Karol. Esa es una chica más leña, que vive en Roma, que también hace blogger, me gusta mucho Mariel de Viajes. Y creo que ese video me interesa mucho. Me gustaría poderme convertir en una bloguera viajera, una bloguera de viajes. Me gusta mucho. Yo creo que esto va a ser bueno, porque vamos a aprender a hacer cosas buenas, a hacer cosas nuevas. Y que bueno, pues es para que si se sueste, que Dios les pueda salir. Lo que más se les puede decir, si no conocen la Ciudad de México, quiero vivir. Les recomiendo mucho visitar el Centro Histórico. Si no conocen las pirámides, si no conocen alguna obra de teatro, los museos. Bueno, amigos, me gusta esto. Me parece que es corto y vamos allá. Muchas gracias. Bye.